Buenas tardes, casi amigos, aunque todavía no he comido. Vamos a recitar hoy una poesía de José Hierro para llevar mejor esto del confinamiento. A ver si os gusta. Se titula Respuesta y dice así. Quisiera que tú me entendieras a mí sin palabras, sin palabras hablarte, lo mismo es que se habla mi gente. Que tú me entendieras a mí sin palabras, como entiendo yo el mar o la brisa enredada en un álamo verde. Me preguntas, amigo, y no sé qué respuesta he de darte. Hace ya mucho tiempo aprendí hondas razones que tú no comprendes. Revelar las quisiera, poniendo en mis ojos el sol invisible, la pasión con que dora la tierra sus frutos calientes. Me preguntas, amigo, y no sé qué respuesta he de darte. Siento arder una loca alegría en la luz que me envuelve. Yo quisiera que tú la sentieras también inundándote el alma. Yo quisiera que a ti, en lo más hondo, también te quemase y tiriese. Criatura también de alegría quisiera que fueras. Criatura que llega por fin a vencer la tristeza y la muerte. Si ahora yo te dijera que había que andar por ciudades perdidas y llorar en sus calles oscuras sintiéndose débil y cantar bajo un árbol de estío tus sueños oscuros y sentirse hecho de aire y de nube y de hierba muy verde. Si ahora yo te dijera que es tu vida esa roca que rompe la ola la flor misma que vibra y se llena de azul bajo el claro nordeste aquel hombre que va por el campo nocturno llevando una antorcha aquel niño que azota a la mar con su mano inocente Si yo te dijera estas cosas, amigo ¿Qué fuego pondría en mi boca? ¿Qué hierro candente? ¿Qué olores, colores, sabores, contactos, sonidos? ¿Y cómo saber si tú me entiendes? ¿Cómo entrar en tu alma rompiendo sus hielos? ¿Cómo hacerte sentir para siempre vencida la muerte? ¿Cómo ahondar en tu invierno? ¿Llevar a tu noche la luna? ¿Poner en tu oscura tristeza la lumbre celeste? Sin palabras, amigo Tenía que ser sin palabras Como tú me entendieses Bueno, pues hemos terminado Hasta la tarde o cuando se precie Nos vamos a comer Que tengáis buena tarde Hasta luego